En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la hora de nuestra muerte. Amén. Siéntense por favor mis hermanos. En el nombre de Cristo, con la intercesión de María Santísima, vamos a compartir este momento de reflexión. Vamos a hablar sobre la familia. La familia que ha sido llamada con razón, la célula fundamental de la sociedad. Tal vez algunos de ustedes no estaban directamente preparados para tomar apuntes. Es bueno escribir, si puede hacerlo, si tiene donde escribir, hágalo. Ponga su celular en silencio, saque la aplicación de las notas, escriba. Porque vamos a describir, vamos a hablar. ¿Qué hace única a la familia? Y a medida que vamos descubriendo lo importante que es la familia, también vamos a descubrir por qué hay que cuidarla. Realmente es una perla preciosa, es una joya única. La familia ha salido del corazón de Dios, es creación de Dios. Y como todo lo que Dios hace es absolutamente precioso. Pero el apóstol San Pablo tiene una frase que es muy cierta. Y esa frase es que uno no ama lo que no conoce. Las cosas que no conocemos, no las amamos. Y las cosas que no conocemos bien, no las valoramos. Hoy, lamentablemente, hay una especie de eclipse, un oscurecimiento sobre el valor de la familia. Esto se debe básicamente a tres razones y es ahí donde usted puede empezar a escribir y a tomar sus apuntes. ¿Por qué se ha oscurecido el valor de la familia? En la familia, hay tres motivos principales. Y usted se va a dar cuenta que son muy importantes cada uno de ellos. Importantes en la medida en que han tenido un gran impacto. Primero, la familia ha perdido una parte de su valor por la trivialización de la sexualidad. La trivialización de la sexualidad. ¿Qué es algo trivial? Lo trivial quiere decir aquello que no tiene mayor trascendencia. Algo trivial es lo que no tiene mucha importancia. La trivialización de la sexualidad consiste básicamente en que el sexo se convirtió en un entretenimiento sin consecuencias. Cuando el sexo es un entretenimiento sin consecuencias, las parejas no encuentran un motivo real para celebrar su matrimonio y para empezar un hogar. Especialmente la mentalidad masculina se empobrece notoriamente con la trivialización de la sexualidad. ¿Por qué? Porque en esos noviazgos que cada vez son más abundantes, en los que hay una gran cantidad de sexo, la realidad triste de la vida es que ese varón no encuentra una razón, no encuentra un motivo real para casarse. Además, para que el sexo sea estéril es necesario utilizar anticonceptivos de distintas clases, de distintas formas. El anticonceptivo siempre afecta el cuerpo de la mujer. Me refiero a los anticonceptivos químicos, hormonales. Los anticonceptivos están ligados con una gran cantidad de problemas en la fisiología femenina. Efectivamente, producen coágulos, producen aumento en la presión, producen alteraciones del ánimo. La montaña rusa emocional más violenta la sufre la mujer. Abundantes dolores de cabeza en muchos casos. Adelgazamiento y cristalización del endometrio. Estos son algunos de los daños que causan los anticonceptivos. Usted puede buscar en internet las consecuencias de los anticonceptivos. Es muy interesante ver que la iglesia católica, especialmente con el liderazgo profético del papa ya canonizado, San Pablo VI, habló sobre el daño de los anticonceptivos. Y hoy muchas personas que no son católicas y que no les interesa la religión, le están dando la razón al papa San Pablo VI. Efectivamente, si te pones a pensar, las labores, los ciclos que tiene el cuerpo de la mujer son absolutamente naturales. Como es natural ver, oír, pensar. Como es natural las secreciones hormonales o de otra clase que tienen nuestros cuerpos. ¿Y qué es un anticonceptivo químico? Un anticonceptivo químico es una interrupción de un ciclo perfectamente natural en la mujer. No se puede alterar tanto la bioquímica de la mujer sin dañar a la mujer. Por eso también tenemos casos, yo algunos de esos los tengo muy cerca en mi vida, de mujeres que dijeron, por ahora no, por ahora no, por ahora no, para concebir. Y cuando dijeron, ahora sí, el cuerpo dijo, no, ya no, ya no. Por eso, porque, ¿qué le estás dando con esas hormonas, esas bombas de hormonas? Le estás dando esterilidad a tu cuerpo. Le estás diciendo, suspende los procesos normales de construcción y reconstrucción del endometrio. Entonces, esto está demostrado, búsquelo usted. Yo soy sacerdote, pero he investigado muy bien esto. Búsquelo usted. Adelgazamiento, cristalización del endometrio en la mujer que utiliza gran cantidad de anticonceptivos. Pero el daño más grande de los anticonceptivos no está en la parte fisiológica, que ya es muy grave. Abortos espontáneos se producen en mujeres que han tenido gran cantidad de uso de anticonceptivos. Porque, claro, llenarse de anticonceptivos una mujer es decirle a su vientre, hijos no, aquí no debe haber vida. Es normal, entonces, es decir, es explicable que esa parte del cuerpo de la mujer quede particularmente atrofiada, particularmente dañada. Pero, insisto, el daño peor no está en la parte fisiológica, está en la parte mental. Cada vez que una mujer toma un anticonceptivo, anticonceptivo, cada vez que una mujer se pone ese parche que se ponen en distintas partes, está ordenándole a su cerebro una asociación mental espantosa. Esa asociación mental es, un hijo es un problema, un hijo es un problema, un hijo es un problema. Si una mujer está utilizando anticonceptivos y por alguna razón teme quedar embarazada, ¿cuál es su primera reacción frente a una posible criatura? Estorbo, problema, enemigo. Y fue otro santo, San Juan Pablo II, el que se atrevió a decir, la mentalidad abortista es hija de la mentalidad anticoncepcionista. Entonces, los anticonceptivos, ya no vamos a hablar más de anticonceptivos, hacen un daño terrible en el cuerpo de la mujer, hacen un daño terrible en la mente de la mujer, porque la acostumbran a vivir para sí misma y a ver en los hijos enemigos. Luego las mamás preguntan, ¡ay, pero por qué esa distancia con mis hijos! El primero, la primera que puso una distancia con los hijos fuiste tú, porque durante los 10, 12, 15 años que usaste anticonceptivos, adiestraste, amaestraste a tu cerebro para que piense, un hijo es un estorbo, un hijo es un problema, un hijo es un enemigo. Y las asociaciones mentales no se rompen simplemente porque tú digas, ¡ahora sí! Es muy grave. ¿Y qué pasa con el varón? ¿Qué pasa con el varón que sabe que tiene sexo gratis y estéril? Es decir, sin consecuencias. ¿Qué pasa con un varón que tiene una vida sexual sin consecuencias? Con una novia, con varias novias al tiempo, una después de otra. ¿Qué pasa con ese varón? Ese varón se acostumbra a vivir para su placer. Él, incluso más que la mujer, siente, un hijo sería una desgracia. Y por eso, en mucho más de la mitad de los casos de aborto, el primero que sugiere, mátalo, es el hombre. Porque siente que es un enemigo. Así como se mata una pulga, así como se mata una plaga, hay que matar al bebé, porque es un enemigo. Eso es lo que sucede en la mente del varón. Entonces, ahí tenemos el primer gran problema que está devastando la familia. Una sexualidad irresponsable, que es la consecuencia directa de la trivialización del sexo, hace que la familia no pueda existir. ¿Por qué? Porque esa mujer no quiere realmente hogar. Ella quiere asegurar su hombre. Ese hombre no quiere realmente hogar. Él quiere asegurar la cantidad y calidad de sus orgasmos. Eso es lo único que él quiere asegurar. Pero él no quiere hogar. Es evidente que esa pareja no está preparada para hacer hogar. Incluso si se casan, pues será una ceremonia, pero no será un hogar. Personalmente, mis hermanos, como sacerdote, ya con 27 años en el ministerio, yo tengo una gran preocupación, porque veo a veces parejas muy bellas. Porque eso sí hay que reconocer que la humanidad se está poniendo más bonita cada vez. Yo miro a los que somos de mi generación y miro a las nuevas generaciones y digo, la raza está mejorando. La gente se está poniendo bonita. Eso es cierto. Hay que ser sinceros. Como decía un tío mío, hay que ser honestos, ya que las circunstancias lo permiten. Por eso, mis hermanos, sí, la gente está muy bonita. Y uno ve unas parejas, un muchacho, buen mozo, guapo, alto, fuerte, una chica hermosa, podría ser reina de belleza. Qué cuerpo, qué piel, qué estilo, qué cutis. Es hermosísima ella. Pero cuando ellos piensan en matrimonio, ellos no piensan en hogar. No. Ellos piensan en la boda. La boda. Y por eso las páginas web dicen, mi boda soñada. Vamos a hacer la gran boda. Y si acaso le da un poquito a esa muchachita, que es una reina de belleza, es una muñeca lindísima, si algo le alcanza la cabecita, porque la cabeza a veces no se desarrolla a la misma velocidad del cuerpo, si algo le alcanza la cabeza, ella piensa, además de la boda, en la gran recepción. Y después de la gran recepción, la fantástica luna de miel, en la cual habrá que sacar dos conjuntos de fotos. Unas serán las fotos más íntimas, no necesariamente pornográficas ni nada de eso, pero fotos más íntimas. Las otras son las fotos para decirle al mundo, lo logré. Miren ustedes. Miren el especimen que me conseguí. Miren ustedes este caballero. Miren a dónde fuimos. Miren cómo gozamos. Pero pasada la boda, cuando ya vuelven el muñeco precioso y la muñeca linda, entonces ya empiezan otros problemas. Otros problemas que ya no son tan emocionantes, ni como la boda, ni como la recepción, ni como la luna de miel. Y cuando empiezan esas otras tensiones, ahí es donde descubren que no están preparados, porque realmente no quieren ser hogar. Eso desvaloriza terriblemente a la familia y ahí terminamos ese primer punto. La trivialización de la sexualidad. Hoy muchos papás se declaran derrotados en esa batalla. Hoy muchos papás lo miran a uno, nos miran a nosotros, sacerdotes, párrocos. Nos miran con una cara de desengaño y dicen, Padre, yo estoy de acuerdo con usted, pero yo qué puedo hacer. Yo qué puedo hacer. Y la gente se va descarando. Entonces van llegando a los 20, a los 30, a los 40 años, tienen 50 años, siguen viviendo con el papá y la mamá. Son eternos adolescentes, quieren la nevera, el refrigerador, el enfriador, lo quieren lleno y abastecido. No puede faltar el gimnasio. Y para que la felicidad sea completa, que yo tenga sexo con mi novia cuando yo quiera, o con mi novio cuando yo quiera. Y ahí es donde quieren precisamente meter al novio o a la novia a la casa. Y lo único que los papás pueden decir, que esto ya lo he predicado varias veces en varios sitios, la única pregunta, el único comentario que pueden hacer los papás al otro día, después de entregar a su hija para que duerma con el novio de turno, o a su hijo para que haga la operación respectiva con la novia de turno, lo único que pueden decir los papás es, ¿y qué quieren de desayuno? Esa es la única pregunta que pueden hacer. Entonces los papás se han acostumbrado a que se irrespeten los hogares. Yo por eso les estoy aconsejando a todos los papás, yo les digo, tú, a respetar tu casa. Porque esa es una lección que le tienes que dar a tu hijo o a tu hija. Pero dejemos ya ese tema, porque son muchos temas hoy. Va a ser un día, espero, de mucha bendición. Entonces, primera cosa, gran trivialización del sexo. Eso está destruyendo la familia. Segundo, ¿qué pasa en un país cuando empieza a entrar dinero de contrabando? El billete más falsificado de la historia reciente es el billete de 500 euros. 500 euros es una cantidad muy grande de dinero. Una sola vez en la vida, tuve en mis manos un billetito de 500 euros. Se fue rápido. Un billete grande, rosadito, bonito, billete de 500 euros. ¿Qué pasó con los bancos de Europa cuando se dieron cuenta que las técnicas de falsificación habían alcanzado un nivel inimaginable? Es decir, que había falsificadores que estaban haciendo billetes de 500 euros, pero tan perfectos, que era realmente muy difícil distinguirlos del billete verdadero. ¿Qué empezaron a hacer? Los comercios empezaron a decir, no recibimos billetes de 500 euros. Es tan alto el riesgo de que el billete sea falso, que mejor yo no toco ese billete. Yo no toco ese billete. ¿Será que alguien se pone a falsificar billetes de 2 mil pesos colombianos o de 5 mil guaraníes? Difícil, difícil. No es tan buen negocio. Tendrías que hacer muchísimos billetes para tratar de lograr dinero con eso. Y de todas maneras hacer billetes también cuesta dinero. O sea que yo les recomiendo, no se metan en el negocio de la falsificación. Bueno, entonces, ¿por qué estoy hablando de falsificación? Porque el matrimonio también tiene sus falsificaciones. Y a medida que se van multiplicando las falsificaciones del matrimonio, a medida que se va llamando matrimonio a cualquier cosa, sucede lo mismo que con los billetes. Es decir, a medida que hay más falsificaciones, hay menos valor. Esa frase es interesante. A mayor número de falsificaciones, menor valor. Y cuanto más se falsifica el matrimonio, menor valor. ¿Cuáles son las falsificaciones típicas del matrimonio hoy? En primer lugar, eso empezó hace rato. La gente que convive. Se parece al matrimonio, se parece. Pero no es. Muchas personas se consuelan diciendo, bueno, ya tiene el matrimonio civil. Tiene un poquito más de estabilidad. Pero fíjate que la ley, en la mayor parte de los países, equipara las obligaciones legales del matrimonio civil con las obligaciones legales de la convivencia. Lo que a veces la gente llamaba unión libre. Por supuesto, una unión libre de un mes o de dos meses no da derechos matrimoniales. Pero en muchos países, desconozco el Paraguay, en muchos países, después de dos años de convivencia en unión libre, están todas las obligaciones legales. Aquí son cinco años, me dicen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el matrimonio llamado civil, que ante Dios no significa nada, la unión libre, son falsificaciones. Pero la gente tiene en su cabeza que si por lo menos tiene el matrimonio civil, tiene algo. Y fíjate que no tiene realmente nada ante Dios. Bueno, tiene algunas responsabilidades frente a la ley del país, que tampoco es poca cosa. Luego tenemos el divorcio, sobre todo el divorcio exprés, que implica que ante la ley la gente se casa, se descasa, se recasa, se contracasa, se porcasa. Y entonces, con esa multiplicación de divorcios, el matrimonio se convierte en un contrabando. Cuando usted lee que una famosa cantante o actriz se va a casar por séptima vez, usted ni siquiera parpadea, usted pasa la página. ¿Qué importa eso? Otro matrimonio más de esa mujer que se casa cada tres meses, eso no significa nada. Eso fue lo que le pasó al billete de 500 euros. Entonces, ¿cuál es la segunda razón por la que se ha desvalorizado la familia? Por las muchas imitaciones. Por supuesto, la imitación del matrimonio que está haciendo más ruido últimamente es el llamado matrimonio igualitario, en el que se puede casar cualquiera con cualquiera, hombre con hombre, mujer con mujer, como sea. Después del matrimonio igualitario hay otras dos realidades menos conocidas en estos países, más conocidas en países como Brasil. Entonces, son las palabras, las parejas swingers, las parejas que intercambian, el intercambio de parejas. Y eso visto socialmente como normal. El matrimonio poliamoroso, en el cual simplemente se pide que cada uno esté enterado, como que el esposo le diga a la esposa, bueno, te notifico que además de ti, esta semana voy a dormir con fulanita y con sutanita. Y ella dice, te me adelantaste, porque yo esta semana voy a dormir con tres, con este, con este y con este. Ah, bueno, estamos enterados todos. Matrimonio poliamoroso. Por supuesto, donde hay matrimonio poliamoroso, donde hay pareja swinger, donde hay matrimonio igualitario, donde hay unión libre, son tantas falsificaciones que nuestros jóvenes sienten realmente casarse únicamente vale la pena porque es muy bonito verse de blanco con un maquillaje que será once in a lifetime. Tener ese absoluto maquillaje que la gente queda irreconocible. A mí hay gente que me ha dicho en Facebook, oye, me casé, no me dijiste nada. Y yo le respondo, no te reconocí. Porque quedan irreconocibles. Realmente queda una persona, debe ser un choque fuerte. Yo me imagino, me imagino yo, ¿cómo será esa luna de miel? Porque en algún momento tendrá ella que quitarse toda esa capa de maquillaje, todas esas cosas. Entonces, en el momento en el que ella se enfrenta con la realidad, ella dice, Dios mío, me casé con esto. Ya, eso tiene que ser una situación muy especial. Entonces, ¿por qué se desvaloriza la familia? Primero, por la trivialización del sexo. ¿Cierto? Segundo, por las muchas falsificaciones. Tercero, que la he nombrado de tercera, pero que posiblemente es la más importante. Porque hemos echado a Dios de la familia. ¿Y por qué eso le hace tanto daño a la familia? ¿Por qué la desaparición de Dios hace tanto daño en la familia? Te lo voy a explicar de esta manera. Hablando con una amiga muy querida, ella me decía que estaba muy feliz en su noviazgo. Estaba feliz en su noviazgo. El noviazgo le había mejorado todo. Se le acabó el acné. Dormía mejor. Estaba en su peso. Eso es peligroso. Cuando empiezan a tener todos esos síntomas, uno tiene que decir aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, esta mujer estaba feliz en su noviazgo. Entonces, como somos amigos, le pregunto, bueno, ¿y qué tal ese muchacho? Y me dice, mira, muy bien. Nos hemos entendido muy bien. Él es muy simpático. Es hermoso. Es dulce. Es el caballero de la armadura dorada. Ok. Como ya uno ha oído tantas veces esas historias, entonces uno escucha con paciencia. Después ella misma añade, claro que hay un detalle. Yo voy a decirlo, voy a tratar de hablar como hablan aquí en Paraguay con el voz. En Colombia no acostumbramos tanto ese. Vos sabés, dice ella, vos sabés que yo soy muy católica, pero este hombre no es tan católico. ¿Protestante te salió? No, no es protestante. Es mazón, grado 33, ateo. Ya. Mazón, ateo. Bien. Grave. Entonces, siempre que me vienen con esas historias, yo le digo lo mismo, porque casi siempre la muchacha, la que a toda costa quiere, quiere que la relación se logre, ella quiere que se logre, porque la mujer tiene esa capacidad de adoptar. Toda mujer tiene en su cuerpo un espacio precioso que se llama su vientre, pero no es solo en su cuerpo, en su corazón tiene espacio, y la mujer quiere adoptar, adoptar. Entonces, como a veces quieren adoptar tanto, entonces, adoptan un tipo de 30 años, adoptado. O sea, ella quiere a toda costa, a toda costa quiere que la relación funcione, como sea, como sea. Y a veces las mujeres se llenan de cosas allá en su cabecita, no, yo lo voy a cambiar. Cuando la primera vez que yo oía a una mujer que dijo, yo lo voy a cambiar, yo en mi infinita ingenuidad pensé que lo iba a cambiar por otro, se iba a mejorar de novio. No, ella pensaba que lo iba a cambiar a él, que lo iba a transformar a él, que lo iba a volver otra persona. Bueno, ¿a dónde voy yo con mi historia? El que no cree en Dios, ¿qué tiene en su corazón en lugar de Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué bien aquí que esta señora está escribiendo? ¿Me cae bien una persona que está tomando sus apuntes? Los demás me caen regular de momento. Entonces, la frase es esta, el que no tiene a Dios en su corazón, ¿qué tiene en lugar de Dios? Y ponle tú la respuesta que quieras, te darás cuenta que eso tarde o temprano va a tener repercusiones en la familia. Tarde o temprano. Por ejemplo, si esa es una persona, vamos a suponer que es el hombre, aunque también hay mujeres ateas, sin Dios no tiene un lugar claro en el corazón de él, ese trono, ¿quién lo está ocupando? porque Dios te hizo y me hizo con un trono. tu corazón, tu corazón lo quieras o no tiene un trono. y en ese trono o está sentado Dios o averigua a quien lo tiene. tú tienes un trono y ese trono se llama tu opción fundamental. ese trono se llama lo que más vale para ti. y si lo que más vale para ti es tu éxito profesional, porque tú estás empeñado, porque tú estás empeñado en que tienes que llegar a la cumbre de la cúspide, de la crema, de la nata, porque tú estás empeñado en que tienes que llegar a lo máximo y ese es tu Dios, porque ese es el que está en el trono que le correspondería a Dios. yo te hago una pregunta, ¿qué consecuencias va a tener eso? y la respuesta todos la conocemos. cuando una persona tiene el éxito profesional como su máximo trono, ¿qué va a pasar? que el día que su hijo que tiene nueve años le dice, papi, papi, hoy si vamos a jugar al parque, hijo, estoy muy ocupado, papi, pero tú siempre estás muy ocupado, llevas tres meses diciéndome que siempre estás muy ocupado, hoy es domingo, papi, ¿por qué no salimos por la tarde? sí, di que sí, di que sí, hijo, es que esto, tú no entiendes, hijo, tú no entiendes, tú estás muy chico, tú estás muy chico, yo estoy diseñando un proyecto, es un mega, macro, ultra, hiper proyecto, que va a lanzar mi carrera, ya no voy a ser simplemente el gerente de la multinacional, para el Paraguay, Argentina y Brasil, hijo, tú no entiendes, hijo, tú solo sabes de balones, y de pelotas, y de parques, pero mira, estoy a punto de ser nombrado gerente para América Latina, América Latina, papi, y si te nombran para América Latina, ya no te vuelvo a ver, ¿cierto? ¿qué le va a pasar a ese niño? que en el conjunto de las prioridades de ese papá, está en el número 11, está en el número 17, ¿qué le va a pasar a ese hijo? ¿qué va a pasar con ese papá cuando ese hijo se suicide? ¿qué va a pasar? entonces, por eso, cuando tú te estés enamorando, de una mujer que no tiene claro cuál es el lugar de Dios, las mujeres no suelen declararse ateas, pero hay mucha mujer que no le da el lugar que le corresponde a Dios, ellas no dicen que son ateas, no les interesa entrar en esa discusión, muchas veces la mujer es mucho más práctica que nosotros los varones, a una mujer no le interesa entrar en discusiones teóricas, que si Dios existe, no existe, ¿qué es eso? ¿qué cuento? simplemente ella organiza su vida, y el lugar de Dios es un lugar social, cuando se murió el papá de mi amiga del colegio, que hemos sido amigas toda la vida, entonces esta chica dice, pues habrá que ir a la misa, y como todas comulgaron, ella hace fila y comulga, es una comunión sacrílega, es una comunión repugnante, pero a ella no le interesa, ella le interesa simplemente que si todas comulgan, pues ella hace la fila y comulga y ya se acabó, muchas mujeres así, eso se llama ateísmo práctico, yo te hago esta pregunta, si tú te enamoras de una mujer, que no le ha dado el trono de su vida a Dios, mi pregunta es esta, ¿quién o qué está ocupando el lugar de Dios, en la vida de esa mujer? ¿Será el dinero? ¿Será su cuerpo? ¿Será su estilo de vida? ¿Será su ropa? ¿Serán sus viajes? ¿Qué será? ¿Qué será? Entonces uno tiene que hacerse esas preguntas, y por eso te digo, cuando desaparece Dios de la familia, las consecuencias llegan, no tan rápido, no es inmediato, ese niño que a los nueve años quería jugar a la pelota, con el papá en el parque, ese niño no va a hacer nada hoy, hoy es domingo, hoy no va a hacer nada, pero de aquí a un año, ya no le volverá a pedir al papá que juegue con él, ya no volverá a pedirlo, y el papá estará tranquilo, porque ya el niño dejó de cansar, era un niño fastidioso, ya dejó de cansar, ahora ya él se queda tranquilo allá con su videojuego, ahora él se queda tranquilo con sus amigos, ya le compré el iPhone 28, ya se lo compré, vale 25 millones de guaraníes, pero ya para eso gano buena plata, ya le compré su tremendo iPhone 28 al hijo, y ya él se la pasa ahí en el iPhone, y ya no pone problema, ya lo domestiqué, eso crees tú, hasta el día en que entra en crisis, hasta el día en que entra la locura, hasta el día en que viene la hospitalización, hasta el día en que amanece, muerto, ese día empiezas a preguntarte, si gastaste bien tu tiempo y tu dinero, amados hermanos, esas son las tres principales causas, por las que la familia está desvalorizada en nuestro tiempo, se la repito, trivialización del sexo, la única respuesta posible, frente a la trivialización del sexo, es entrar a valorar, cada uno en su corazón, la castidad, si usted quiere hacer una revolución santa en Paraguay, la revolución santa se llama castidad, una revolución que no pasa por la castidad, dejará esclavos, como han sido hasta ahora muchos jóvenes, segundo, la familia está desvalorizada porque hay demasiado contrabando, esto implica claridad en la catequesis, esto implica que nosotros los sacerdotes hablemos claro, hablemos claro con amor, claro, hay que hablar con caridad, pero como siempre digo, con caridad, pero también con claridad, nosotros tenemos una gran responsabilidad, hace unos meses estuve en una misión en Estados Unidos, algunas de esas misiones corresponden en español, otras en inglés, esta misión tenía una parte en inglés, cuando termina la misión, que era una cosa muy sencilla, era un fin de semana, o sea, no piensen ustedes que yo estaba haciendo cosas prodigiosas, era algo muy sencillo, pero aunque fuera sencillo, al terminar la parte en inglés, se acerca un hombre y me dice, yo quiero agradecerle que usted venga de Latinoamérica a predicarnos, porque los sacerdotes de aquí, él se refería solo a ese lugar, no generalicemos por favor, no generalicemos, pero él se refería a lo que él había conocido, y por eso usó estas palabras, los sacerdotes de aquí, no hablan de esos temas, ellos creen que tienen que ser simplemente entretenidos y amigables, friendly and entertaining, entretenidos y amigables, eso es lo único que ellos quieren, entonces nosotros tenemos responsabilidad también ahí, en mantener el valor de la verdadera familia, hoy por ejemplo, esta iglesia y parroquia de la piedad, abre sus puertas, ¿por qué se está haciendo esto? ¿por qué me han invitado? para darle valor a la familia, o sea que hay que darle un aplauso a la parroquia, para darle un aplauso a la parroquia, por favor, pasemos ahora a la parte positiva, porque ya me estaban poniendo cara de que nos va a regañar todo el tiempo, pasemos a la parte positiva, el hermoso valor de la familia, ¿qué hace que la familia sea única, única en el plan de Dios y en la sociedad? son cinco preciosas realidades, y mi propósito es que tú ames la familia que tienes, y si vas a formar una familia, ames la familia que vas a formar, y que tú sientas que tu familia no es una cosa más que tú haces en los espacios que te deja el trabajo, ay como me duele oír a algunas personas, como me duele, hablan de la familia como el hobby que tienen en los espacios que les deja el trabajo, no por Dios, la familia, la familia es un compromiso que va mucho más allá, pero muchísimo más allá, primero, son cinco puntos, primer punto, que de alguna manera es el que determina todo lo demás, la familia es formadora de humanidad, ¿dónde se forman los seres humanos? Podríamos decir, ¿en la escuela? No, no, la escuela ya llega muy tarde, a pesar de que en algunos países, la norma es que a los tres años ya van los niños para la escuela, cada vez lo disminuyen más, en Suecia ya hay instituciones educativas que reciben bebés de un año, entonces, ¿pero dónde se forma? ¿dónde se forma la humanidad? La humanidad se forma en el vientre, en los brazos, en el susurro, en el aroma de una mujer, ahí se forma la humanidad, ahí se forma la humanidad, la humanidad empieza en el vientre de la mujer, la humanidad empieza en los brazos, en el tono de voz, en el suave perfume, en el canto, a veces desafinado, a veces desafinado, de esa mamá, porque no vayan a creer ustedes que todas las mamás son afinadas, no, sin embargo, se ha demostrado que si una mamá le canta al niño, el niño habla antes, a veces para decirle, esa ya la cantaste mamá, la humanidad empieza en el vientre de la mujer, en los brazos de la mujer, en la voz de la mujer, en el cariño de la mujer, ahí empieza la humanidad, pero esa mujer, no puede hacerlo todo, ni resolverlo todo, hay circunstancias en que por viudez, por separación, o por otras razones, la mujer tiene que afrontar ella sola, y son unas valientes, aquella mujer, que ha quedado soltera, por abandono, por separación, por viudez, y afronta con un valor y con una persistencia digna de todo elogio, afronta sacar adelante unos hijos, son unas valientes, pero en condiciones naturales y según el plan de Dios, esa mujer necesita también, necesita sentirse valorada, necesita sentirse apoyada, necesita un punto de vista distinto del de ella que la complemente, tendríamos que hacer toda una predicación sobre ese hermoso tema de la complementariedad del hombre y la mujer, eso quiere decir que la familia es formadora de humanidad, para que empiece un ser humano, que llegue a ser un hombre de bien, que llegue a ser una mujer de bien, para que empiece un ser humano, y luego se integre serena y productiva y felizmente en el conjunto de la sociedad, ¿cuál es la institución fundamental que hace posible eso? la familia, la primera por supuesto es la mujer, y tenemos que tener un agradecimiento inmenso por cada mujer que es mamá, pero alrededor de ella también hay gente, hay un esposo que tiene un lugar muy especial, hace unos meses tuve un encuentro precisamente aquí en Paraguay, hablando sobre lo que es el hombre y lo que es la mujer, nos reunimos me acuerdo allá en Luque, bello encuentro, hablando sobre hombres y mujeres, lindísimo, el hombre tiene una parte importantísima en la educación de los hijos, claro que sí, y además están los hermanos, que también son formados, y son formadores, la necesidad de los hermanos es muy grande, sé que por circunstancias excepcionales a veces hay solo un hijo, pero en el plan de Dios no se nos debe olvidar esa palabra que está en el Génesis, multiplíquense, y los hermanos son una gran riqueza, yo les voy a compartir y a confesar algo en este momento, ¿por qué puedo estar yo aquí? entre otras razones porque tengo hermanos, que son muy generosos, ¿a qué me refiero? mi madre murió hace unos 10 años, mi padre está llegando a los 90 años de edad, usted se puede imaginar, la condición de fragilidad de mi papá es bastante grande, ¿dónde vive mi padre? vive con uno de mis hermanos, que él y su señora esposa, generosamente lo acogen, con amor, y ahí está muy bien, está muy bien porque está con mi hermano, él requiere muchos cuidados médicos, tiene que ir con frecuencia a chequeos y tratamientos, ¿por qué eso es posible? ¿por qué Nelson Medina puede estar aquí en la parroquia de la piedad en Asunción predicando? porque hay unos hermanos, que jamás me han reclamado, nunca, ellos saben que estoy haciendo yo, ellos saben que estoy predicando, ellos saben que estoy sirviendo a Dios, y porque ellos respetan y aman a Dios, nunca me ponen un problema, tiene que ser una situación de extremada urgencia, que ya hemos tenido un par de urgencias gravísimas con mi papá, para que yo tenga que cancelar una misión, si me ha tocado, me ha tocado dos o tres veces en toda mi vida, pero mis hermanos son un tesoro de generosidad, faltando hermanos la situación es distinta, repito yo no estoy culpabilizando a nadie, solo estoy diciendo que lo preferible es que haya varios hijos, varios hermanos, porque los hermanos ayudan en la educación, aún sin pensarlo, efectivamente donde hay hermanos, donde hay hermanos hay que compartir, donde hay hermanos hay que esperar, donde hay hermanos hay que aprender a decir, perdóname, discúlpame, me equivoqué, me das permiso, gracias, el lenguaje básico de la humanidad, se aprende donde hay varios hermanos, entonces la familia te forma para la sociedad, una familia numerosa, una familia que tiene varias generaciones, una familia donde se comparte, se ama y se ora, esa familia es formadora de humanidad, ahí salen seres humanos, que son capaces de integrarse, serenamente, felizmente, productivamente en la sociedad, cada uno en su profesión, cada uno en su oficio, ese es el plan de Dios, esa es la maravilla del plan de Dios, entonces la familia en primer lugar, son cinco cosas, la familia es formadora de humanidad, formadora de humanidad, y eso que quiere decir, que la persona que se vaya a casar, tiene que hacerse estas preguntas, casi siempre las mujeres, sobre todo en un país tan rico, en tradición católica como el Paraguay, casi siempre la mujer se lo plantea, con claridad, quiero ser mamá, como me veo con hijos, como sería yo con los hijos, a veces los varones somos un poco más irresponsables, me caso, y tengo la muñequita linda, todos los días conmigo, muy pobre, yo a veces también tengo que interpelar con fuerza, a mis hermanos varones, no los de mi familia, sino digo a cualquier varón que se va a casar, y preguntarle, oiga usted realmente quiere hogar o quiere mujer, aclárese, usted lo que quiere es tener una mujer, o quiere formar un hogar, aclárese, porque si usted no quiere hogar, usted no va a ser el papá que sus hijos necesitan, también hay unos hombres que son extraordinarios, también hay unos hombres que saben ser papás, y que sin perder nada de autoridad, rodean de amor, de cuidado, de consejo, de luz a sus hijos, hay papás que son, o sea, tienen vocación de papá, y eso es lo que yo le recomiendo a la gente, yo le digo, mire, por favor, si usted se va a casar, porque usted dice que se quiere casar, si usted se va a casar, por favor, que su matrimonio sea, por vocación, que usted sienta que tiene vocación de matrimonio, eso no es nada más que tiene ganas de vivir con alguien, que le tiene miedo a la soledad, o lo más trivial, sexo, no, por Dios, usted tiene que hacerse la pregunta, tengo vocación de formador de humanidad, uy, uy, esa pregunta si es seria, mire si usted frente al espejo, y después de que se le pase el susto, haga esta pregunta, ¿tengo vocación de formador de humanidad? esa es la pregunta, segundo punto, son cinco, ¿qué más es la familia? la familia es el lugar de la intimidad, hemos hablado de la trivialización del sexo, pero eso no significa que el sexo, en el plano original de Dios, sea malo, no, el sexo es creación de Dios, y el placer sexual es querido por Dios, como el placer de la comida es querido por Dios, como el placer de un paisaje precioso, de un campo florido, es querido por Dios, Dios no es el enemigo del placer, pero Dios sabe que el placer tiene un lugar y un orden, existe el placer de la comida, usted que opina por ejemplo un asadito, un asadito, así bien abundante, variado, jugoso, jugoso, así rico, delicioso, sabroso, eso tiene placer, pero si usted, se excede en el placer de la comida, luego vienen las consecuencias, que se las va diciendo su médico, tome esto para los triglicéridos, tome esto para el azúcar, tome esto, tome esto otro, y ahí era donde mi bisabuelo miraba las 18 pastillas que tenía que tomarse en el día, la una para el hígado, la otra para los riñones, la otra para el azúcar, la otra para la atención, y mi bisabuelo miraba el poco de pastillas en un platito, y decía, y como sabe cada pastilla para donde tiene que coger, entonces usted se excede en la comida, y el organismo le pasa factura, a varios nos ha pasado eso, el organismo nos pasa factura, el organismo le dice, ey, ey, cuidado, cuidado, oh hermano, usted está comiendo mal, usted está demasiado sedentario, ¿por qué? por el placer, quiere decir que el placer de la comida es demoníaco, no señor, había una señora que me decía, padre usted sabe que son las calorías, y yo trataba de recordar mis conocimientos científicos, trataba de recordar cómo las calorías están relacionadas con aquellos alimentos que al deshacerse, por virtud de los procesos metabólicos, producen energía, y eso se compara con lo que encontramos en el mundo físico, por allá iba mi explicación, pero esta estaba era jugando, ¿sabe qué son las calorías, padre? las calorías son unos animalitos que por la noche angostan la ropa, esas son las calorías, las calorías te van angostando poco a poco la ropa, entonces el placer de comer es un placer demoníaco, diabólico, contrario a Dios, Dios no, no lo es, pero si tú te excedes en el placer de comer, si comes cuando no hay que comer, si comes lo que no hay que comer, tenga sus consecuencias, exactamente lo mismo es con el sexo, la familia es el lugar de la intimidad, el lugar para que una mujer se sienta amada, feliz, físicamente plena, física, y completamente mujer, es la familia, en la intimidad de ese altar, que es el lecho nupcial, ese es el lugar para la intimidad, y ese es el lugar para enseñar también en el momento apropiado, y de la manera apropiada, enseñar a los niños y a las niñas, a que quieran su cuerpo, a que cuiden su cuerpo, a que respeten su cuerpo, a que traten su cuerpo como deben tratarlo, porque el hogar tiene que ser un santuario, el otro día estaba leyendo algo que me impactó tanto, que ya lo he predicado un par de veces, y lo voy a repetir aquí, ¿cómo se celebraban los matrimonios en la edad media? pues por supuesto tenían muchas cosas semejantes a nosotros, pero también tenían otras costumbres, y de esas costumbres quiero hablarles, una costumbre muy linda que ellos tenían, es que los matrimonios, se celebraban por supuesto con bendición del sacerdote en la iglesia, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, también en la iglesia, pero resulta que luego en el matrimonio, en la celebración de la boda, se hacía por supuesto una comida como en nuestra época, y en medio de la comida o hacia el final de la comida había una costumbre muy bonita, y es que para ese momento, los recién casados ya habían pensado donde iban a vivir, tenían seguramente un cuartito, una casita, aunque fuera pequeña, modesta, ¿sabe qué es lo más lindo? El mismo sacerdote que frente al altar había bendecido el matrimonio, lo llevaban a la casa para que bendijera el lecho nupcial. Sobre el altar, el santísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sobre nuestro lecho, nuestros cuerpos, en el altar se entrega el cuerpo de Cristo a la iglesia, en el lecho nupcial, Él se entrega a ella, ella se entrega a Él. En el altar, Cristo nos está diciendo, esto es mi cuerpo, aliméntense de mí. En el lecho nupcial, ella está diciendo, soy tuya, solamente tuya, y Él está diciendo, soy tuyo, solamente tuyo. ¡Qué hermoso! Una mujer que se siente amada en todo su ser, un hombre que se siente amado en todo su ser, en todas las dimensiones de su ser, ese es el matrimonio, ese es el lugar de la intimidad. Por supuesto, ese hombre que se siente feliz con esa mujer, porque la ama en todo lo que ella es, y porque se siente amado por ella en todo lo que Él es, ese hombre que ama de esa manera preciosa, se siente pleno realizado, y en el amor de ellos se va tejiendo algo, algo hermoso, ¿qué se está tejiendo? Un nido. Y en ese nido de amor, llegan los pollitos, los polluelos, llegan los hijos, ese es el matrimonio, ese es el lugar de la intimidad. Y esto hay que decirlo, para que nadie quede con la idea, que algunos a veces dicen, tonta e irresponsablemente, ah, usted como es él, y usted como no es casado, usted no entiende de esto, usted no entiende de esto, usted no sabe de esto. No hable así. Como decía hermosamente un sacerdote ya mayor, decía, la gente habla de que no conocemos las relaciones de pareja, yo les puedo asegurar que yo conozco más que cualquier pareja, porque no pasa una semana sin que dos, tres, cuatro, cinco parejas me estén hablando de todo lo que necesitan, de todo lo que les alegra. Usted solo conoce una pareja, que es su pareja. Yo sacerdote conozco centenares de parejas y todo lo que puede suceder en una vida matrimonial. Pero esa no es la discusión, es solo para decirte que la familia es el lugar de la intimidad. Y hay que educar a las hijas, y hay que educar a los hijos para que valoren la intimidad como lo hacían los medievales franceses según aquella obra que leí. ¿A ti no te parece que lo más grande que se puede decir del sexo es que cuando se vive bien es comparable a la divina Eucaristía? A mí me parece que es difícil encontrar un elogio más alto sobre la vida matrimonial. Así tiene que ser la intimidad. Tiene que vivirse con esa pureza. Tiene que vivirse con esa entrega de la cual nos habla el libro de Tobías. Por favor, no olviden leer en el libro de Tobías la oración que hace Tobías antes de unirse a su esposa. Esa oración es la cosa más hermosa que hay sobre la unión de la pareja. Dice casi literalmente Tobías antes de unirse a Sara, su esposa. Señor, tú sabes que si me uno a esta hija de Israel no es para satisfacer mis pasiones sino para fundar un hogar en el que se bendiga tu santo nombre. ¡Qué lindo! No voy a llorar, eso es muy lindo. Eso es demasiado hermoso. Y por supuesto, una mujer que siente que ese hombre, que es el hombre que la ama se acerca a ella, la abraza, tiene sexo pero tiene sexo en ese espíritu esa mujer se siente plena. Ella siente que su vida así unida a Dios está también unida a su marido su vida unida a su marido está unida a Dios. Ella no tiene que dividir su corazón como lamentablemente le pasa a muchas mujeres y a muchos hombres. A mí no se me olvida que cada uno de nosotros los hijos, nosotros fuimos cuatro varones yo soy el número tres cada uno de nosotros fue concebido en una habitación donde se venera a la Sagrada Familia. Yo me acuerdo de los primeros primeras imágenes de mi infancia allá en la camita de mis papás por supuesto en vida de mi madre me acuerdo acostado y ver que desde donde ellos se acuestan lo que queda adelante es una imagen de la Sagrada Familia así me concibieron a mí así me concibieron a mí así fueron concebidos mis hermanos también. Esa es la belleza de la intimidad es la intimidad que no tiene que huir de Dios ¿Por qué Adán y Eva huyeron de Dios? y se trataron de esconder en los árboles del jardín ¿Por qué? Porque estaban en pecado estaban en pecado hermano cuando usted está en pecado usted huye pero cuando usted tiene como primer invitado en la intimidad a Dios entonces no hay que huir ¿Qué hicieron Adán y Eva? No sabemos qué pecado cometieron pero lo cierto es que se cubrieron con una cantidad de hojas hicieron ahí un vestido de hojitas que les quedó tan mal hecho que luego Dios se compadeció y dijo ¡Bota eso! Yo les hago más bien unos vestidos Lea Génesis capítulo 3 y usted verá que efectivamente Dios les hizo los vestidos porque esa miseria de vestido que se habían hecho ellos ni era vestido ni era nada Bueno estos Adán y Eva hicieron un intento de cubrir su desnudez la intimidad en la familia es el momento de decir nada tengo que ocultarle a Dios por eso estoy desnuda nada tengo que ocultarle a mi esposo porque sé que me ama en el nombre de Dios por eso estoy desnuda con él ¡Ese es el matrimonio! y eso tiene que sentir él también nada tengo que ocultarle a Dios y por eso estoy desnudo ante él nada tengo que ocultarle a mi esposa soy suya y es mía soy suyo y es mía no tengo que ocultarle nada porque ella me ama en nombre de Dios es verdad que soy bajito calvo barrigón y feo pero no tengo que ocultarle mi desnudez a mi mujer ¿por qué? porque ella me ama en el nombre de Dios esa es la intimidad mira eso le da una solidez psicológica afectiva emocional impresionante al hombre y a la mujer esa es el pilar de la sociedad mis hermanos esa es la sexualidad bien vivida tercer punto ¿qué más es la familia? este tercer punto lo enseña muy bien el Papa Francisco la familia para que escriba ahí mi señora esta amiga está escribiendo escriba la familia es espacio de gratuidad esa palabra me encanta espacio de gratuidad la familia es espacio de gratuidad ¿qué quiere decir gratuidad? gratuidad está emparentado con la palabra gratis gratis es lo que a ti no te cobran no llame usted gratis a lo que no vale gratis es lo que no te cobran si vale pero no te lo cobran entonces nosotros por ejemplo recibimos el Santísimo Cuerpo de Cristo lo recibimos gratis pero vale que si vale vale más que el universo entero vale infinitamente es gratis porque el no lo cobra pero valer vale muchísimo entonces gratuidad está emparentado con gratis ¿y qué quiere decir que la familia es espacio de gratuidad? quiere decir que en la familia es donde no me cobran que raro suena eso ¿a qué nos referimos? familia es donde no me cobran por escucharme donde no me cobran donde no me cobran por perdonarme donde no me cobran para darme un poco de consuelo y descanso donde no me cobran por entenderme la familia es el espacio bendito de gratuidad donde el ser humano encuentra un respiro encuentra un descanso un descanso porque muchas veces en la sociedad casi todo es cobrado te cobran por todo la familia es el espacio donde no me cobran donde sé que seré recibido donde sé que seré escuchado seré escuchado tú sabes lo que siente un joven que tiene problemas que tiene dudas un joven que se siente cansado desanimado y llega a casa y se encierra en su habitación al rato alguien le toca la puerta ¿qué? pregunta él así con cierta grosería y desengaño soy tu papá hijo ¿podés hablar un momento? ¿qué pasó papá? sale un momento vamos a hablar un momento sale haciendo mala cara como todo adolescente así como con cara que uno le debiera plata ¿sabes? hijo yo te he visto como desanimado como triste pasa algo oh papá normal hijo hijo tú no estás normal tú sabes que puedes confiar en tu papá y así sigue la conversación quince minutos después el muchacho suelta las primeras lágrimas ¿qué será lo que le estaba pasando? probablemente que la chica de sus sueños le dijo que no probablemente que su mejor amigo lo traicionó probablemente que le están haciendo bullying en el colegio probablemente que no pasó en la universidad donde quería entrar él tiene sus problemas tiene sus problemas pero encontró donde descargar ese muchacho no olvidará esa conversación porque él lo que iba a hacer era encerrarse en esa habitación y poner rock duro 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 era lo que iba a hacer y se iba a encerrar a enloquecerse con ruido y el que se enloquece con ruido luego se enloquece con marihuana o con cualquier droga duro 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 ahí verás si graba eso y lo vende oiga entonces la familia es el espacio donde hay derecho a estar cansado alguna vez no todas las veces pero tienes derecho a estar cansado alguna vez tienes derecho a pedir un consejo tienes derecho a recibir una sonrisa tienes derecho a que no te cobren los abrazos las mujeres que cometen los peores errores en la vida según mi experiencia son las mujeres que están ayunas faltas de cariño y de abrazo porque una muchacha necesita cariño y si no lo encuentra donde tiene que encontrarlo primero que es en su familia muy posiblemente lo busca afuera entonces la familia es el espacio de gratuidad cuarto punto señoras y señores esto se acerca al final la familia es escuela de convivencia ya lo mencionábamos cuando dijimos de las familias con varios hermanos yo le doy gracias a Dios porque yo tuve varios hermanos entonces significa que yo tuve que heredar ropa tenía que heredar ropa y eso es bueno y yo tuve varios hermanos y eso significa que a Nelsito un bonito no le servían de primero siempre usted espere y haga fila y eso lo educa uno pero sabes que otra cosa es muy importante y también la enfatiza el Papa sabes que otra cosa es tan importante la convivencia con personas de otras edades eso de que haya un abuelo que esté cerca eso es bueno eso que haya una abuela el Papa cada rato habla de los abuelos las abuelas la importancia de los abuelos eso es muy bueno esos encuentros entre nietos y abuelos son buenísimos porque resulta que el abuelo muchas veces se convierte en el confidente en el consejero cuando la relación está demasiado tensa con el papito con la mamita un abuelo es como un polo a tierra que te ayuda a estabilizar te da el buen consejo te ayuda a tranquilizarte te da otra perspectiva y tú te das cuenta que el abuelo ya no puede muchas cosas te das cuenta que la abuelita lamentablemente tiene muy limitada la movilidad pero te das cuenta que la abuelita te enseña muchas cosas y te das cuenta que la abuelita la abuelita prepara las mejores galletas del mundo y te das cuenta que la sonrisa de una abuela puede destruir toda la tristeza de tu corazón la familia es escuela de convivencia y eso te prepara para insertarte en la sociedad como ya lo dijimos quinto y último punto lo que decía el Papa Pablo VI la familia es iglesia doméstica el lugar de la primera catequesis no es la parroquia el lugar de la primera catequesis no es el colegio la primera catequesis es ver al papá que se arrodilla frente al Santísimo para los que son papás aquí sobre todo cuando tienen niños pequeños permítanme que les recuerde algo que ustedes ya saben le voy a recordar una cosa usted es el superhéroe de su hijo los hijos sienten que su papi mi papi puede todo mi papi resuelve todo mi papi sabe todo mi papi mi papi tu hijo probablemente te ve como un superhéroe tu hijo probablemente te idolatra que hermoso que tu hijo te vea en misa que hermoso que tu hijo te vea arrodillado ante el Santísimo esa es la mejor catequesis y no tienes que decir ni una sola palabra porque el razonamiento que hace la hermosa y pequeña cabecita de tu hijo es este si mi papá es mi papá que es mi superhéroe y si mi superhéroe se postra en silencio con amor y reverencia delante de Jesús wow como será Jesús esa es la catequesis que dan los papás por eso el papá tiene que estar en misa no le dejen la religión solamente a la mamá el papá tiene que estar en misa y el papá tiene que de vez en cuando por lo menos una vez a la semana llamar a todos los hijos y esto hay que empezar desde que son chiquitos hay que empezar bueno vamos a hacer una oración o vamos a leer un texto bíblico o vamos a hacer un rosario o vamos a hacer la novena el papá es el que tiene que hacer eso no ve que tú eres el superhéroe de tus hijos si tú eres el que dirige la oración todos pero especialmente los hijos varones dicen uy esto de la fe es de verdad hemos terminado cinco puntos no aplauda todavía que es para la gloria para Cristo hay que resumir cinco puntos la familia es que fue lo primero pocos tomaron apuntes pero bueno bendito sea Dios tener paciencia hay que quererlos así aceptarlos como son aceptarlos la familia es formadora de humanidad que es lo fundamental y lo que hace única la familia por eso el estado tiene que proteger la familia no lo que está pasando en muchos lugares como Colombia que es a destruir la familia como de lugar o como España que donde estuvo gobernando ese señor Rodríguez Zapatero que era a ver facilitemos el divorcio a ver que se divorcien rápido rápido tendrán que dar cuentas ante Dios los enemigos de la familia tendrán que dar cuentas ante Dios pero sigamos nuestro resumen entonces primero la familia es formadora de humanidad segundo la familia es lugar de intimidad ese es el lugar de la intimidad tercero la familia es espacio de gratuidad cuarto la familia es escuela de convivencia que maravilla y quinto la familia es es iglesia doméstica decía San Pablo VI iglesia doméstica mis hermanos vamos a conocer y vamos a amar la familia como es y vamos a orar por nuestras familias y por eso tenemos prontamente la adoración al Santísimo en un minuto dos minutos tenemos nuestra adoración al Santísimo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo perdón Gracias.